Seguimos hablando de cosas, cosas de actualidad y cosas por las que muchos murcianos nos hemos preocupado. Era la semana pasada, el jueves pasado, cuando veíamos esas imágenes que les mostrábamos al principio y que enseguida vamos a recuperar. La entrada en prisión del Guardia Civil Sergio, destinado en Archena por insultar, condenado a cuatro meses de prisión, por insultar a un superior hace algunos años, porque este hecho se produjo en el año 2006, cuando estaba destinado en Guipúzcoa, en Irún. Hoy, su esposa, Ana Sánchez, nos acompaña en Conexión GTM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar el caso de Sergio, porque cuanta más gente lo conozca, yo creo que podemos sumar apoyos para ver si esta injusticia para de alguna manera. Y además estáis recogiendo firmas en change.org. Ustedes pueden acceder en esta plataforma y también mostrar el apoyo a Sergio y a su familia. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en ese 2006? Empezamos por el principio, si te parece, cuando Sergio estaba destinado en Irún. Bueno, Sergio empezó en la sección fiscal y luego pidió un puesto vacante que había en la cocina de Irún, porque él tuvo un negocio, una bocatería aquí en Murcia, el Orquí, y le gustaba. Y él estuvo trabajando allí un tiempo y, bueno, pues parece ser que los menús eran siempre los mismos. Había dos y el sargento este es el que llevaba todo el tema de la cocina de los proveedores y los menús y tal. Y la gente se quejaba mucho porque la gente pagaba por los menús de allí y pues siempre era lo mismo y estaban un poco cansados de comer siempre lo mismo. Y mi marido, que es así, pues se lo decía al sargento. Ni usted, sargento, que la gente se queja, que quieren probar cosas nuevas, podemos meter algún plato diferente. Y el sargento no quería, siempre decía que no. Y cuando aprovechaban alguna vez que estaba de vacaciones, pues Sergio preparaba algo diferente, patatas con ajo, sardinas, yo qué sé, cosas. Y la gente pues iba más, iba el doble de gente que asistía normalmente. Entonces venía el sargento y claro, le echaba el puro. Que has hecho esto, que te he dicho que no, que tiene que ser siempre lo mismo. Pero sargento, hemos cambiado las cosas y ha venido, porque la gente pagaba por el menú. Ha venido el doble de gente, hemos hecho más recaudación. Y que no, que no, que lo que yo digo y ya está, y esto es lo que hay que hacerse. Entonces, bueno, y pues así estaban siempre. Siempre Sergio le decía que los compañeros no estaban contentos con los menús y que sí se podía cambiar. O sea, por el cambio de menú. Sí, por el cambio de menú. Algo tan absurdo como eso. Una casa un poquito más abierta que además... A lo mejor un día hacía pizza, otro día hacía empanada. Son pequeñas tonterías, pero tú ten en cuenta que ya hay mucha gente que está separada de su familia durante años para hacer el presente, para poder venir a Andalucía, a Murcia, a Valencia. Y pues a lo mejor esas cosas son tonterías, pero les hacían sentirse mejor. Y bueno, Sergio es lo que pretendía al fin y al cabo. Y estando una Navidad aquí en Murcia, que en el año 2006, como tú has dicho, pues lo echaron de la cocina, el sargento lo echó de la cocina, metió a la persona en su puesto, pero no se lo dijo. Le dijo a un compañero que se lo notificara. Lo llamó por teléfono y se lo notificó. Y dijo, bueno, pues cuando suba supongo que me dará la explicación de por qué me ha relegado de ese puesto. Porque además me tiene que pedir la llave de la cocina. Y tanto no fue así que por no hablar con él, cambió la cerradura de la cocina en lugar de pedirle la llave. O sea, es que era muy... O sea, que no hubo comunicación de tú algo en ningún momento. No hubo en ningún momento. Que eso fue lo que a Sergio le enfadó de alguna manera. Que no le dijera, mira, te he echado por esto, por esto y por esto. Vale, que nosotros no estamos justificando el que hubiera un insulto. Por supuesto que no. Que nosotros lo que estamos reivindicando... De que no es que un día se le cruzara un cable ahí fuera y lo insultara, no. Había una historia antes. Y entonces el día de Nochevieja, que fue cuando ocurrieron los hechos, pues claro, el chico nuevo que había entrado en su puesto se le estaba quemando la cena. Y entonces le pidió ayuda y él entró a echarle una mano. Y el sargento lo vio porque estaba en el bar y le dijo a un compañero, otra vez más, no fue el que se dirigió a Sergio, para decirle que se fuera, que no podía estar allí. Y entonces fue cuando mi marido, muy mal por su parte, por supuesto que eso no lo estamos justificando, pues se fue hacia él, lo llamó cobarde y le dijo que no tenía huevos de decirle las cosas a la cara. Sí, bueno, creo que fue el maricón. Esa fue la discusión verbal. No, eso fue lo que dijo un testigo de los cinco que testificaron en el juicio, que dijo que sí que oyó decirle maricón. Pero él en realidad, es lo que él dice y lo que los otros cuatro testigos dijeron, fue que en ningún momento le llamó maricón, sino que le llamó cobarde. Y, bueno, en primera instancia el caso se archivó, bueno, no se archivó, lo absolvieron, pero el sargento reclamó y por eso también se ha dilatado tanto en el tiempo. El reclamó, se volvió, se juzgó en Acoruña, en Acoruña lo condenaron y, claro, desde entonces que lo condenaron, en 2011, nosotros hemos estado agotando todas las vías posibles por todos los indultos que podíamos pedir y no lo hemos conseguido. Hasta que este lunes pasado le notificaron a través del juzgado militar de Cartagena que tenía que recoger la sentencia y le daban 72 horas para ingresar en prisión. Así, de repente, no lo esperaba y no lo... O sea, sabíamos por la sentencia que eran cuatro meses de prisión, pero pensamos que nos iban a dar algún día más, no 72 horas. Porque es que había que hacer cosas de banco, porque además él también estos cuatro meses va a estar suspenso en preinsueldo, aparte de privado de libertad y de estar con su familia. Entonces, pues claro, había que preparar muchas cosas, mucho papeleo y, bueno, pues la verdad es que nos vino todo un poco muy de repente. Bueno, ahora está destinado en el cuartel de la Guardia Civil de Archena. Ha recibido el apoyo de... De todos sus compañeros y de sus sargentos también. El sábado hubo una concentración en Archena, en la puerta del cuartel, que organizaron las mujeres de sus compañeros, porque, como saben, los guardias civiles tampoco tienen derecho a manifestarse. ¿Ni siquiera de paisanos? No deben, no deben. Sí que estaban allí acompañándolo algunos compañeros y también miembros de la policía, de partidos políticos. Estuvo la alcaldesa de Archena. Ah, bien. O sea, recibiste el apoyo, digamos, ya una vez que aparece la alcaldesa y otros partidos políticos, de toda la representación del pueblo de Archena. Sí. Que está claro, está con vosotros. Y de gente de fuera también que vino, que no lo conocían de nada, pero se acercaban y me decían que era muy injusto, muy desproporcionado, que en los tiempos que estamos una persona, que no es ningún delincuente, entre a prisión, es que no se entiende. Es que la gente de bien no lo entiende. Porque hubiéramos entendido que hubiera sido una sanción administrativa, 15 días de empleo y sueldo, o un mes, pero cuatro meses en prisión. Y está en Madrid. Está en Madrid, está en Alcalámeco, en un pabellón diferente que es para militares y guardias civiles. Vamos a recuperar, compañeros, esas imágenes que un compañero de Sergio grababa mientras entraba a la prisión. ¿Tú pudiste acompañarle? Sí, su madre, su hermana, mi hija y yo, o sea, hasta la misma verja y ya hasta la garida de admisiones ya lo pude acompañar solo yo. Y muchísima gente que fue a acompañarlo y la verdad es que se lo agradezco mucho porque nos sentimos muy arropados y él se emocionó muchísimo. El cuerpo de la Guardia Civil, o por lo menos una representación de la Guardia Civil, lo que pide es que se cambie ese sistema de ser juzgado. Ese código militar que desaparezca, que no es necesario, que a lo mejor con una multa, una monestación hubiera sido suficiente. Si eso le pasa a un policía nacional o local, pues, bueno, es que son cosas que creo que se pasan en el trabajo y se deberían de arreglar en el trabajo. Simplemente alguna sanción administrativa dentro del mismo puesto o, como mucho, si lo hubieran denunciado, tú ten en cuenta que por la justicia ordinaria él jamás hubiera entrado en prisión. Porque no tiene antecedentes y la condenada es inferior a dos años, pero por ser jurisdicción militar sí que va a cumplir esos cuatro meses. ¿Os habéis vuelto a poner en contacto con el sargento que lo denunció? No. O sea, no hay ninguna relación. No, además no creemos porque él se empecinó mucho en que, porque cuando lo absolvieron, él podría haberlo dejado estar, puesto que la justicia ya lo absolvió en primera instancia. Y él siguió porque lo que quería era castigarlo. ¿Qué es lo que estáis pidiendo a través de esa plataforma de change.org? Que lo indulten, que indulten la pena de cárcel, aunque cumpla esos cuatro meses, por supuesto, o en arresto domiciliario o haciendo trabajos para la comunidad, el ministro de la comunidad. Y, por supuesto, esos cuatro meses estará en suspensión, en pleno y sueldo, porque lo va a seguir estando, pero por lo menos que esos meses estén en su casa, que no estén en prisión. Y crear jurisprudencia, entonces. Claro. Bueno, ahora mismo hay un proyecto de ley para cambiar eso, pero hace muchos años que se está intentando. Y esperamos que, por lo menos con el caso de Sergio, porque hay dos o tres guardias más que están en la misma situación que él y que están siendo juzgados ahora mismo, que sus familias no tengan que pasar por esto porque es muy duro, porque es que lo criminalizan a él y a su familia también. Porque nosotros estamos en Murcia y tenemos que ir a Madrid a verlo, con el consiguiente que yo tengo una niña de dos años, que el viaje es largo, tanto para ir y para volver, el buscar ahí alojamiento, en fin, que es duro. Es duro. La verdad que a los que lo vemos desde fuera nos cuesta trabajo creer esto, ¿no? O sea, entre ellos se denuncian, se meten en la cárcel cuando lo que necesitamos... No es lo habitual, ¿eh? También. Es que... Vale. Lo normal es que en un puesto, si hubiera pasado una cosa así, el sargento, solamente hablando, ni siquiera... Porque un momento malo lo puede tener cualquier momento de calentón, puede tenerlo cualquiera. Claro. Es que ni siquiera se paga con una falta administrativa, que es lo que a mí me ha dicho mucha gente. Es como si te pasara un trabajo a ti. Tú discutas un día con tu jefe y lo habláis y lo arregláis y ya está. Es que no hay más. Bueno, cuando ves estas imágenes, mira, este es el momento en el que por lo menos tú puedes acceder junto a tu marido. A ellos sí puedo entrar con él hasta los 200 o 300 metros más. Bueno, él ahí estaba muy emocionado porque la gente rompió un aplauso muy caluroso y se emocionó muchísimo porque gracias a Dios tenemos mucha gente que está de nuestro lado y hace que estos momentos sean menos duros. ¿Cómo podemos ayudaros? Pues firmando la petición de indulto a través de chance.org, como has dicho tú, y bueno, compartiéndolo con toda la gente que conozcáis porque se ha movido mucho. Llevamos más de 15.000 firmas ya, que está muy bien, pero necesitamos unas cuantas más todavía. Y bueno, estamos moviéndolo mucho por redes sociales y los conocidos a sus conocidos y estos a sus conocidos. Y así estamos intentando conseguir que llegue al máximo gente posible y que firme todo el mundo y que se lo agradezco de corazón a quien nos pueda ayudar. Has hablado con él por teléfono. Sí. ¿Y cómo está? Bueno, yo lo veo animado, pero también es verdad que él es una persona que tiene mucho espíritu, que es muy fuerte y muy extrovertido. Y bueno, también supongo que si está mal no me lo va a decir, porque sabe que nosotros tampoco estamos bien. ¿Cómo está la niña? Y está mucho de menos a su hija. Pues mi hija está... últimamente lleva unos días así un poco rara, porque sabe que es muy pequeña, no tiene dos años aún, pero sabe que algo pasa. Y busca a su padre por su casa y no lo encuentra y eso es muy triste. Y se le hace un dolor de estómago y da mucha pena. Bueno, Ana, pues tienes aquí todo nuestro apoyo del programa de la cadena de televisión para lo que necesites, porque es un caso muy mediático, desde luego. Es un caso que también lo habéis movido mucho. Sí. Y nosotros creemos también que se tiene que escuchar en toda España, que se cambien algunas leyes, que se caen bien algunos códigos. Sí, que son totalmente retrógrados y atemporales y... Y como dices tú, un calentón lo tiene cualquiera y no es para cumplir cuatro meses de cárcel. Por supuesto. Sí para una sanción, porque entendemos que la jurisdicción militar es superior y tiene que deberle un cierto respeto, pero no para cuatro meses de cárcel, que es totalmente desproporcionado. Gracias por venir a contar tu experiencia aquí en Conexión GTM, Ana. Estaremos pendientes de este caso. Ya sabes que este es un altavoz más para vuestro caso y buenas tardes.